Bajo la sombra de una pared Voy a guardar mi agente sol Bajo la sombra de una palmera Voy a guardar mi agente sol Las ilusiones cruzan mi mente Las ilusiones cruzan mi mente Vete pa' mi vivir sorprendo Vete pa' mi vivir sorprendo Y si eres clavo de una mujer Vete pa' mi vivir sorprendo Y si eres clavo de una mujer Voy a guardar mi agente sol Con gusto diera toda mi vida recordar mi libertad Suerte, maldito, vivir en su gente y ser esclavo de una mujer Suerte, maldito, vivir en su gente y ser esclavo de una mujer Con gusto diera toda mi vida recordar mi esclavo Con gusto diera toda mi vida recordar mi libertad Flor hermosa, la del dorado, un beso a tu orgullo no durará Flor hermosa, la del dorado, un beso a tu orgullo no durará Flor hermosa, la del dorado, un beso a tu orgullo no durará Flor hermosa, la del dorado, un beso a tu orgullo no reduce la déc wet Flor hermosa, la del dorado, un beso a tu orgullo no existe la parte por el momento ali ¡Vamos! ¡Vamos!